¿Alguno tocado o alguna visión que no hayamos podido ver o en principio tienes...? No, en principio están todos disponibles, con la baja de Alejandro, la baja de Fredo, como sabéis, y la de Joel, los demás todos disponibles, y iremos 19 a Albacete. A siempre ahorita si pierdes mucho gol, aparte de Ortuño, encima de Barça es que ya dos jornadas sigues marcando, ¿no? Sí, está claro que en estas jornadas, al final, Ortuño llevaba prácticamente más de la mitad los goles, Joel llevaba dos jornadas seguidas metiendo, pero bueno, nos preocupa. A nosotros lo que nos preocupa es hacer ocasiones, seguro que arriba el que juegue va a tener situaciones para meter, los de banda también, entonces bueno, creo que en los últimos partidos estamos teniendo esas ocasiones, que es lo importante y seguro que al final el equipo tiene calidad para solventar esas bajas y haremos situaciones de gol y meteremos, como metimos en todos los partidos desde que ya hay. Una semana complicada también en los que hay deportivos, con la salida de Joaquín, que me imagino que eso también hace. Sí, está claro que la semana no fue como gustaría, en el sentido de que tuvimos una baja, que siempre que en el día a día es tan importante duele, pero bueno, Joaquín, como sabéis, yo mi relación personal con él era muy buena, sobre todo de día a día, de estar aquí, de venir a vernos, pero el fútbol es así, tiene estas cosas, al final hay que tomar decisiones y bueno, pues yo a él desearle lo mejor a nivel personal y a nivel profesional y nosotros a pensar en el Albacete, que como él dijo el otro día aquí en las pedidas, es de lo que se trata. Y el mejor regalo que le podemos hacer a él es el domingo hacer un buen partido en el Albacete y ganar, porque todos los que estamos aquí, él confió en nosotros. En los que no ha habido dudas, ese mensaje que sale del club sobre tus figuras, sobre la figura del entrenador de tu equipo, es decir, que el apoyo sigue siendo absoluto. Sí, yo agradecido, al final yo soy un hombre de la casa, estaba en el filial, ahora me toca estar aquí y bueno, agradecido. Está claro que tenemos una situación complicada, pero creo que ese apoyo, ver ese apoyo del club, pues te da tranquilidad para trabajar, para tomar las decisiones y bueno, pues agradecido al consejo, agradecido a Arturo y a César y a todos. Lo único que voy a intentar solventar eso y agradecer es con trabajo en el día a día y por supuesto con resultados, que es de lo que se trata. Y ese trabajo además, lo que sí parece claro, yo te lo he preguntado hace un par de semanas, que el mensaje cada vez llega más a los jugadores, es decir, los jugadores cada vez están más convencidos de lo que están trabajando. Sí, yo creo que sí, esta es la segunda semana que tenemos de trabajo porque las demás fueron de recuperación y activación y yo al grupo cada vez lo veo más convencido, cada vez los veo más sueltos y bueno, pues nosotros lo que tenemos que seguir trabajando es eso, en el día a día, en hacer ver al jugador por qué se hacen las cosas y yo veo al grupo muy convencido de que vamos a salir de ahí, de que vamos a competir todos los partidos y bueno, pues ahora nos viene un rival que lleva dos años haciendo las cosas muy bien, el año pasado jugó playoff, este año está metido ahí arriba y yo veo al equipo capacitado para ganar en Albacete el domino. Bueno, yo creo que tampoco es una cosa, a mí no me hace ver la realidad, o sea, que nos haya empatado Nomancia en una jugada donde es cierto que nos confundimos porque estuvimos analizando el partido entero, defendimos muy mal las segundas jugadas y eso, bueno, pues al final es un hándicap que tenemos que mejorar, no está claro que salíamos del descenso pero no nos tiene que desviar en que el objetivo tiene que ser seguir compitiendo los partidos como lo estamos haciendo. Yo ya lo dije el otro día, a mí si el Nomancia al segundo tiempo llega, te mete en tu campo, empiezas a sufrir porque empiezas a tener situaciones pues a mí eso sí que me dolería, pero yo al equipo lo vi con personalidad, el equipo fue a por el segundo gol y no lo metió y bueno, pues desgraciadamente en segunda división al final, en los últimos minutos, todos los equipos te pueden hacer gol y más cuando estás el último, te puede pasar lo que te pasó, pero bueno, no me preocupa, yo pienso que el equipo sabe que hicimos un buen partido sabe que no que nos confundimos, que es importante, ellos lo reconocieron, entonces no cambia mucho cambia que, bueno, pues estarías fuera del descenso, pero igual vas a Albacete, pierdes y te metes, esto es muy largo y o vas a Albacete, ganas y sales, lo que me preocupa es que el equipo siga compitiendo, que siga con las ideas claras y esto quedan 32 partidos, es una locura y lo que tenemos que hacer es seguir con ese objetivo Además, el Albacete es un equipo que castiga mucho los errores, el contrario, es decir, todos los marcadores son muy ajustados pero ellos conceden un poco Sí, es un equipo que juega mucho en función del rival todo lo que hace va muy en función al rival que se encuentra entonces, bueno, pues es un rival incómodo, que te hace a veces un ritmo de partido que a ti no te interesa porque lo llevan a donde a ellos les interesa, un ritmo de partido lento, un ritmo de partido donde haya mucho balón parado que ellos en ese escenario se manejan bien pero bueno, nosotros tenemos claro lo que tenemos que hacer allí pienso que ya estuvimos viendo hoy el vídeo de ellos y que es un equipo, pues que por supuesto que está haciendo las cosas muy bien que tiene jugadores arriba determinantes aunque no esté Rimaná y tengan a Manu por lesión seguro que va a meter otro jugador luego por fuera, pues bueno, gente como Néstor, gente como Pedro, como Álvaro Jiménez que Acuña, que te pueden hacer mucho daño y sabemos el tipo de partido que tenemos que hacer y yo creo que estamos preparados para ganar allí en Albacete el domingo Si, ¿puedes decir el siguiente paso en la mejora del equipo? ¿Qué es lo que te gustaría que el equipo mejore respecto, por ejemplo, al último partido con el Márquez? Mejorar, pues tenemos que mejorar un poco la lectura en las situaciones de segundas jugadas, de balón parado creo que ya sufrimos en Tenerife, hubo dos situaciones que una al primer tiempo en un córner, en un rechace, tiraron por arriba tenemos que mejorar un poco en esas jugadas yo creo que es por la situación clasificatoria el otro día el gol que nos meten no tenía que estar el equipo colocado así lo habíamos hablado, tenía que haber gente en los rechaces pero ellos tienen tantas ganas de ganar que atacan todos el balón entonces al atacar seis jugadores el balón hay muchos espacios libres que los que están en rechace tienen que meterse a cubrirlos entonces lo que quiero mejorar es que al final hay que tener cabeza en esos últimos minutos para saber que no puedes tirar todo lo que hiciste bien durante el partido entonces bueno, pues creo que ese aspecto del minuto 80 en adelante el equipo tiene que tranquilizarse tiene que saber que el partido dura mucho tiempo y que no por querer ganar eso te va a llevar a ello tienes que tener mucha cabeza y me gustaría mejorar eso esas situaciones que yo creo que los últimos partidos no las hicimos bien ¿crees que todos los temas deportivos que han sucedido esta semana pueden afectar en el campo? no, no lo creo que va, que va no lo creo porque los jugadores son profesionales todos tienen una experiencia salvo los chavales del filial todos son jugadores que llevan en la liga de fútbol profesional tiempo saben cómo son los clubes hay que tomar decisiones al final Oviedo es un club pero es como las empresas y los jugadores tienen que aislarse de eso y no, que va yo los veo bien, entrenando bien y igual preguntando por el Albacete como hacen todas las jornadas con el rival yo no creo que afecte al final el domingo va a pitar un árbitro 11 contra 11 y nosotros vamos a llegar bien y sobre todo igual incluso ayuda porque yo creo que Joaquín es una persona en el vestuario pues querida y el mejor regalo que le podemos hacer a él el domingo pues es sacar los tres puntos y dedicarle esa victoria ahí en Albacete ante las bajas que comentabas antes ¿se plantea algún cambio de sistema? ¿un gobierno de las ciencias? no, no nosotros vamos a vamos a seguir igual vamos a estamos manteniendo una línea en los partidos y nosotros vamos a seguir igual tengo alguna duda en la alineación porque bueno vamos a viajar 19 y ya ajustaremos allí vamos a entrenar mañana en Albacete y ajustaremos allí alguna cosa pero nada no no vamos a cambiar vamos a va a ser un equipo similar yo no sé con qué te encontraste tú como entrenador pero es cierto que también es valorable que con toda dificultad de la situación deportiva y que tampoco hay demasiada normalidad en lo extradeportivo que el vestuario en todo momento parece muy unido ¿no? muy cerrado en torno a una misma idea conjunta sí yo tengo que decir que desde que llega aquí el vestuario me ha facilitado muchísimo todo no es fácil para un vestuario que venga un entrenador que al final viene de segunda B pero ni fue jugador de fútbol profesional ni entrenó en el fútbol profesional y yo estoy muy agradecido por la acogida que me ha dado el vestuario desde el primer día me han facilitado todo muchísimo y bueno pues ellos sí que están súper unidos súper responsabilizados con la situación y al final cuando un vestuario está unido y responsabilizado para un entrenador es muy fácil entonces el día a día es muy cómodo nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y bueno pues en ese sentido palabras de agradecimiento hacia ellos porque te lo hacen todo muy fácil tanto a mí como a todo mi cuerpo técnico Javi ¿te planteas volver a colocar a San Galí por arriba o por redescubrimiento en ese lateral? Bueno está rindiendo a muy buen nivel ahí en el lateral derecho pero Marco ya lo dije su posición es interior extremo y lo que haremos es ajustaremos en función de cada partido es cierto que ahí él dio unas prestaciones muy altas los dos últimos partidos lo ha hecho muy bien pero bueno también lo está haciendo muy bien en posiciones de arriba y nosotros atrás tenemos jugadores que también están yendo a más tenemos a Lucas que ya debutó en el fútbol profesional ya jugó dos partidos y está preparado tenemos a Juanjo que ha dado un pasavante grande tenemos a Diego que Diego ya ha demostrado que cuando está con confianza cumple entonces no no me lo planteo es un jugador que te da las dos posiciones y que en cada partido lo que haremos es depende de los jugadores que tengamos y lo que consideremos lo mejor para ganar el partido Antes hablabas del mensaje a los futbolistas y que estaba llegando por aquí se han pasado como cuatro o cinco los últimos días y muchos han coincidido en decir que lo que tú les transmites luego pasa en el campo ¿qué crees que va a pasar el domingo? ¿Cómo va a ser el partido? El partido el domingo creo que va a ser un partido va a depender un poco también de quién de los dos se imponga yo creo que ellos van a jugar una cosa y nosotros a otra entonces yo creo que va a depender de qué partido se dé yo espero que sea un partido con ritmo yo espero que sea un partido donde nosotros tengamos personalidad y podamos tener el balón en zonas donde a ellos les pueden hacer daño y si se da ese partido nosotros seguro que vamos a ganar si se da el partido que quieran ellos pues ellos estarán mucho más cerca a ganar porque dejaron la portería cero en seis partidos creo que es de diez es un equipo que cuando el partido lo llevan a su territorio les cuesta mucho hacer las ocasiones entonces bueno será un partido donde cada equipo va a manejar y proponer una cosa y el que se imponga en eso pues tendrán muchísimas posibilidades esto es fútbol luego al final hay muchísimas situaciones que tú no manejas pero yo creo que el que se imponga y el que tenga personalidad para imponer sus ideas gana el partido domingo y el que se imponga y el que se imponga Gracias.